Receta té de manzanilla con canela, una infusión perfecta para despedir el día. La manzanilla y la canela son dos productos que se emplean mucho en belleza y salud, ya que tienen numerosos beneficios tanto para el cabello como para la piel. Pero esos no son sus únicos usos, ya que el té de manzanilla con la canela también se usan a menudo para mejorar la salud de las personas, ya que son ingredientes naturales muy positivos, sobre todo para el sistema digestivo y la relajación. Manzanilla con canela, una infusión para dormir mejor y perder peso. Es cierto que cualquier bebida templada o caliente, que no contenga estimulantes como la cafeína o la teína, tomada por la noche, nos ayuda a conciliar el sueño. Pero la manzanilla con canela, van más allá de esto, se ha demostrado que estos dos ingredientes combinados son buenos para combatir el estrés y la ansiedad, y que funcionan incluso para casos de insomnio crónico. En el estudio realizado, si la persona que sufría insomnio se tomaba el té dos veces al día de manera regular, durante varias semanas esta infusión no solo se dormía más rápido, sino que, además, se despertaba menos durante la noche. Es decir, que esta bebida natural es capaz de asegurarnos un buen descanso. Pero aparte, el incluir el té de manzanilla con canela en nuestro día a día, además de favorecer el descanso y de aliviar malestares digestivos, nos ayuda también a adelgazar durante la noche. En realidad, las propiedades de ambos ingredientes son los que controlan los niveles de azúcar en la sangre, al igual que otras infusiones, por lo que nos ayuda así con la pérdida de peso. La infusión de manzanilla con canela no suma calorías y, además, nos mantiene hidratados, evitando la acumulación de líquidos. Por lo tanto, es una excelente opción para cualquier edad y, sobre todo, para tomar a última hora del día. ¿Cómo hacer el té de manzanilla con canela? Necesitarás una ramita de canela o una cucharadita de canela en polvo, una cucharada de manzanilla y una taza de agua que serían unos 250 mililitros. Preparación. Primeramente, llevaremos el agua al fuego y, una vez llegue al punto de ebullición, agregaremos la cucharada de manzanilla y la canela. Esto dejaremos hervir por cinco minutos. Cuando pase el tiempo indicado, lo retiramos del fuego y dejamos que la infusión repose por otros cinco minutos más. Pasados los minutos de reposo, colamos el té en la taza que más nos guste para poder disfrutarla. Y, de esta forma, ya tendremos listo nuestro té de manzanilla y canela para disfrutar de una sabrosa infusión llena de propiedades para la salud de nuestro cuerpo y que nos ayudará a dormir mejor y a adelgazar. Yo he dejado la ramita de canela en la taza, pero esto ya depende del gusto de cada uno y, si desean endulzarlo con miel, también pueden hacerlo. Ambos procesos son totalmente opcionales. ¿Cómo consumir esta infusión? Lo recomendado es tomarse dos tazas de té durante el día o, bien, lo pueden beber por la noche antes de acostarse. Esta infusión, además de que su agradable aroma nos relaja y nos sumerge en un agradable estado de bienestar. El hecho de que sea digestiva, que mejore la presión arterial y la circulación en sangre, hace que conciliar el sueño sea muy sencillo. Por eso, se recomienda consumir té de manzanilla y canela antes de dormir. Algunos de los beneficios de la manzanilla. Favorece la buena digestión y alivia el dolor de estómago. Elimina las toxinas y el exceso de agua en el cuerpo. Regula los niveles de glucosa en la sangre. Reduce el estrés, debido a que relaja el sistema nervioso central. Elimina la hinchazón abdominal. Combate la congestión nasal. Mejora la calidad de sueño y ayuda a evitar el insomnio. Tiene un efecto saciante, lo que mantiene bajo control tu apetito, entre muchos más. Algunos de los beneficios de la canela. Ayuda a reducir los niveles de colesterol en la sangre. A controlar la presión arterial alta y a evitar que las arterias se tapen. Es una excelente aliada para mejorar tu digestión y prevenir problemas digestivos. También ayuda bastante a aliviar los cólicos menstruales. Evita la acumulación de gases intestinales y la acidez estomacal. Disminuye los niveles de grasa en la sangre. Brinda sensación de saciedad, por lo que evita que comas en exceso. Además, tiene efecto quemagrasas en el cuerpo. Combate la congestión nasal, entre muchos más. Las infusiones son únicas, porque nos abren la puerta a un mundo de sabores y beneficios increíbles para nuestro organismo. Y esta infusión de manzanilla con canela se suma al listado de infusiones que nos sorprenden con sus fabulosas propiedades, por lo que también hay que aprovecharla al máximo, al momento de consumirlo. Si les ha gustado el video, no olviden de dejar un me gusta y compartirlo, me gustaría también invitarles a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones, así no se estarán perdiendo de los próximos contenidos que iré subiendo sobre temas de salud. Muchas gracias y hasta la próxima.